Hola a todos, en vídeo anterior veíamos cómo comprobar la tensión de entrada al transformador de alta tensión del horno a microondas con un cable, un portalámparas, una bombilla y dos pinzas de cocodrilo, conectándonos a los dos terminales Faston de la entrada de alimentación del transformador. Pues bien, de esta manera, si la bombilla se encendía, podemos comprobar que tuviéramos alimentación de entrada al trafo. Si tenemos alimentación de entrada al trafo, lo siguiente sería comprobar con polímetro, en escala de ohmios, si la bobina de entrada, la bobina primaria, está en buen estado. Más o menos tiene que dar una medida de unos 4 ohmios, 5 ohmios aproximadamente, puede dar 3 incluso. Pues bien, comprobado que tenemos tensión de entrada y comprobado el estado de la bobina, lo suyo sería comprobar si el transformador está emitiendo o está generando alta tensión. Si no tenemos cómo comprobar la resistencia de la bobina o nos resulta complicado poder acceder, otro método opcional es del comprobador de presencia de tensión sin contacto. Si el transformador está alimentado, si el transformador tiene tensión de entrada, generará magnetismo, por lo tanto lo detectaremos a distancia. Para esta prueba tenéis que tener desconectado el magnetron, tal como tengo aquí. Ojo, súper importante, básico, no podéis hacer esta prueba si no tenéis desconectado el magnetron. Pues bien, tengo alimentado el horno, nos vamos a acercar para ver que no genera tensión, o sea que no genera radiación. Si ponemos el detector en un cable de alimentación, tal como veis, pita, pues bien, en el momento que ahora lo pongamos en marcha, veremos a qué distancia detecta nuestro detector de presencia de tensión sin contacto. Tal como veis, un transformador que esté funcionando a prácticamente un palmo de separación nos va a dar detección de que está funcionando, detección de que tenemos tensión en el bobinado. Por lo tanto sería otro método para comprobar si el transformador de alta tensión está funcionando. Ojo, 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 súper importante, no podéis medir en los dos terminales que irían al magnetron, peligro de alta tensión, y no podéis medir en el condensador o en la parte del fusible, ni con polímetro, ni con nada, acercándonos. Con el detector de presencia de tensión sin contacto, a distancia, podéis comprobar el mismo, pero no, podéis poneros a medir en esta parte. Espero que os sirva de ayuda ante tener que determinar qué parte del horno es la que está fallando. Un saludo para todos.